Padre mío San Antonio Mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto brasteis de edad de ocho años. Este niño fue criado con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo, con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente, que mantenía su casa con el sudor de su frente. Y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que el tiempo traía. Por la mañana un domingo como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y le dijo a Antonio, ven acá hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras yo estoy en misa, gran cuidado has de tener, mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, pican al sembrado, por eso te advierto que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre y a la iglesia se marchó, Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó. Venid pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado, para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación. Voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. Y a los pajaritos, entran los mandaba, y ellos muy humildes en el cuarto entraban. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron cuando Antonio les llamó. Lleno de alegría, San Antonio estaba, y los pajaritos alegres cantaban. Cuando se acercó su padre, luego los mandó callar. Llegó su padre a la puerta, y comenzó a preguntar. Ven acá, Antoñito, dime, hijito amado, de los pajaritos, ¿qué tal has cuidado? El niño le contestó, padre, no tenga cuidado, que para que no haga mal. Todos los dejó encerrados, el padre que vio milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con gran acompañamiento, quedando todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves se quieren marchar. Antonio les dijo entonces, señores, nadie se agravie, los pajaritos no se marchan, hasta que yo no lo mande. Se puso en la puerta, y les dijo así, vea pajaritos, ya podés salir. Salgan cigüeñas, colores, águilas, brullas y garzas, abutardas, gavidanes, lechuzas, mochuelos, gajas. Salgan las hurracas, tortoras, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el cuco y el milano, torzan patos y andarríos, canarios y ruseñores, tordos, jilgueros y mirlos. Salgan berberones y las sardelinas, también cobujadas y las codonrinas. Al instante que salieron todos juntos se ponen, escuchando a San Antonio, para ver lo que dispone. Antonio les dice, no entréis en sembrados, marcha por los montes, por riscos cifrados. Al tiempo de alza y de vuelo, cantan con dulce alegría, despidiendo a San Antonio y su ilustre compañía. El señor obispo, al ver tal milagro, por diversas partes, mandó publicarlo. Árbol de grandiosidades, fuertes de la caridad, de gosito de bondades, padre de inmensa piedad. Antonio divino, por tu intercesión, todos melezcamos la eterna mansión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!